Y nos casamos en la calle de teletoría, con nuestras nueve leyes y una novedad, con ese pica de los peces, este poder de gran edad. Vivimos un chiquitito, junto a grandes descazados, nos la toalla de un chico, pero con la descazado, vivimos un chiquitito, junto a grandes descazados, nos la toalla de un chico, pero con la descazado. Y nos casamos en la calle de teletoría, con las nueve leyes y una novedad, con las nueve leyes y una novedad. Y nos casamos en la calle de teletoría, con las nueve leyes y una novedad. Y nos casamos en la calle de teletoría, con las nueve leyes y una novedad. Vivimos un chiquitito, junto a grandes descazados, con la descazado, con las nueve leyes y una novedad. Me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado, junto al rayo de palado, con la cara de amigo, pero con el despejado. ¡Ole!